¿Qué es el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de la red CONACYT? SIDESI es el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de la red CONACYT. Nos enfocamos a dar soluciones a sectores como electrodomésticos, automotriz y por supuesto al sector salud. Cuatro de cada diez mujeres tienen problemas de embarazo de alto riesgo. Llegaban a consulta de urgencia y cuando llegaran pues se encontrara que su bebé ya estaba muerto o que su bebé ya tenía ciertas condiciones irreversibles y que se hiciera lo que se hiciera ya no había solución. Entonces ahí es donde surge la necesidad del desarrollo de un dispositivo, en este caso un monitor fetal remoto. Para tratar de ofrecer a las pacientes un monitoreo a larga distancia o a domicilio. El monitor fetal es un dispositivo médico. Un monitor mucho más pequeño, portátil. Desde la ubicación donde se encuentra la señora detecta alguna anomalía de la frecuencia cardíaca del bebé, activa uterina y movimiento fetal. La señal llega a una central de monitoreo obstétrico y el médico tratante puede estar viendo el registro cardiotocográfico. Cuando existe alguna anomalía envían una ambulancia para trasladar a la señora desde el lugar donde se encuentre y darle atención oportuna al bebé. CONACYT ha apoyado este proyecto desde un principio. El apoyo de CONACYT a través del Consejo de Ciencia del Estado de Querétaro fue vital, ya que a través de un fondo de investigación fue como se logró hacer el desarrollo de este dispositivo médico. Ya el aparato está en su etapa funcional. Se le ha otorgado a pacientes de embarazos de alto riesgo. Entre 50 y 70 pacientes. Y hasta ahora los resultados han sido más que satisfactorios. El siguiente paso es transferir esta tecnología a un inversionista nacional. Tener un mayor número de monitores, un mayor número de pacientes. Contar con una distribución nacional de estos dispositivos. Y en futuro pues extender esto no solo en el Estado sino a nivel nacional. El proyecto del monitor fetal es un proyecto que nació en México. Es un desarrollo 100% nacional. México debe invertir en ciencia y tecnología porque esto a la larga nos va a dar una mejor calidad de vida a todos los mexicanos. Podemos mejorar la salud en México, pero debemos invertir en ciencia y tecnología.